Va a hacer uso de la palabra ahora el compañero Omar Plaini, diputado de la Nación Argentina. Habla para todos nosotros. Gracias por la presencia. Gracias a la Mesa Nacional de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista que hoy nos acompaña. Gracias a los tres secretarios generales, que es un día también histórico. Se los agradezco como lo vence, más allá de mi responsabilidad, que esté la Secretaría de Loma, la Secretaría de Zona Norte y la Secretaría de Matanza. Gracias a DASKI, gracias a Cazares por estar con nosotros. Me quisiera detener un poquito como parte de esta Mesa Nacional, más allá de como lo vence, en la creación de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista. Creo que el hecho que marcó el nacimiento de la Corriente, más allá que recuerdo, yo no estuve en ese viaje, cinco o seis compañeros, creo que estaba Viviani, Piumato, no sé si Próspero o algún compañero más, o Paco, volviendo de un viaje con Moyano en el interior del país, salió la necesidad por el tiempo y la hora histórica que estábamos viviendo, que el sindicalismo tenía que subir otro rol en la República Argentina. Y creo que la piedra fundacional fue antes del 18 de septiembre en Mar del Plata. Creo que la piedra fundamental y fundacional fue el 30 de abril del 2009, en la 9 de julio, la avenida más ancha del mundo, que nos quedó casi angosta, con ese hecho histórico de 300.000 trabajadores, acompañando una decisión política que fue la que dijo nuestro Secretario General y Conductor Hugo Moyano. No venimos a esta avenida y a este acto solamente a manifestar nuestro apoyo al proyecto nacional y popular que comenzó el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y que ahora conduce los destinos del país, la compañera Cristina Fernández. Nosotros venimos a asumir un desafío mayor. Queremos ser los garantes de la profundización de este modelo que comenzó en el 2003. Ahí fue la piedra fundacional, creo yo, de la corriente nacional del sindicalismo peronista, que se expresó en forma orgánica el 18 de septiembre del 2009 en Mar del Plata, donde hicimos un documento que es el que nos guía a nosotros en esta construcción que comenzó a partir de ese momento. Y fuimos luego a Córdoba el 17 de noviembre del 2009, en un hecho histórico donde se juntaron más de 100 sindicatos de las dos centrales en Córdoba que acompañaron todo un día de discusión en las 10 comisiones que tenemos como formato de desarrollo y de construcción de las distintas temáticas que hacen a una nación. Y cerramos la jornada con los dos Secretarios Generales y nuestro conductor Hugo Moyano y la mesa nacional. Y fuimos más allá. Comenzamos este año en un acto que les pusimos una impronta distinta, no solamente la discusión en una jornada, sino que la impronta fue un acto de masas donde se llenó entre 20 y 25 mil personas un estadio de la provincia de Leuquén donde el anfitrión fue compañero de petrolero Guillermo Pereira y donde la corriente, además de la jornada de discusión, de debate y de aporte, hizo un acto de masas creo nunca visto en la provincia de Leuquén con 25 mil trabajadores expresando y consolidando esta corriente nacional del sindicalismo peronista. ¿Cómo podía el movimiento obrero en esta expresión que es la corriente y el brazo político, como decía el compañero Viviani hace un rato en la conferencia de prensa, no empezar a desembarcar en la provincia de Buenos Aires? Y dio la circunstancia que es nuestra querida Loro, que tiene un doble significado para quienes hablan, porque saben ustedes que soy producto de esta regional que en tres oportunidades fui secretario de capacitación en el 83, en el 91 y en el 99 y hay muchos compañeros que están acá sentados que nos conocemos de aquel entonces y que compartimos todos esos anendos. Esto demuestra también otra realidad que nunca van a expresar los grandes medios concentrados en la comunicación, que se puede llegar de una regional a estar en la Confederación General del Trabajo Nacional. Si hay perseverancia, si hay coherencia, si hay compromiso y militancia. Se puede, compañero. ¿Y qué decimos en Loma de Zamora? Que venimos simplemente a expresar por la cual y por lo que ha nacido esta corriente. En un territorio de 89 kilómetros cuadrados de casi un millón de habitantes hoy viven muchos de nuestros representados, a los cuales desde nuestras organizaciones sindicales le hemos mejorado la calidad de vida, no solamente con los salarios y las condiciones laborales, con el turismo, con la recreación, con la salud, con ocuparnos, como mirábamos ayer en un sindicato de la discapacidad, que es un tema que no todo se ocupa y ayer quedamos maravillados en el sindicato de plástico con la obra que hacen esos compañeros. Esto lo hacen las organizaciones sindicales y los trabajadores con recursos de los trabajadores, con lo que despectivamente algunos medios llaman la caja, que cuando se trata de la plata de ellos son las finanzas, cuando es la nuestra es la caja. Compañeros, la plata de los trabajadores, a nosotros no nos subsidia nadie, simplemente los recursos que administran los propios dirigentes sindicales. Esto no se dice, pero esto tenemos que demostrarlo. Este es nuestro desafío, compañeros. Demostrar lo que somos capaces de hacer en nuestra organización y en Lomas de Zamora, ya que estamos en este distrito lanzando la corriente que se va a lanzar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque este es nuestro desafío y nuestro compromiso, viven muchos, miles de nuestros representados dentro de ese millón de habitantes y también quieren mejorar su calidad de vida a partir de las políticas públicas que se realicen en nuestro gobierno municipal. Porque esos representados nuestros también necesitan, como el resto de los ciudadanos, que les llegue el agua, que les llegue el gas, que tengan cloacas, que tengan mejores asfalto, que tengan luminarias y que tengan seguridad. Por eso venimos a trabajar en nuestro distrito, no venimos a desplazar a nadie, venimos a aportar desde la idea, desde el pensamiento, desde el compromiso militante que como peronistas tenemos. Y además, decirles, si en otros países del mundo pueden tener hoy la felicidad de los trabajadores de estar representados en la máxima magistratura de la nación, ¿por qué nosotros no podemos soñar y pensar que en algún momento los tengamos? Nosotros no estamos deslumbrados por un calendario electoral. De ninguna manera nació con ese objetivo la corriente. Todo lo contrario. Dijo el compañero Moyano, yo quiero ser la piedra fundamental y basal de esta construcción. Quizás sean compañeros de otra generación, lo más probable, que lleguen a la máxima magistratura. Pero nosotros no venimos para discutir un porcentual. No nos interesa el cupo como expresión política y social. Nos interesa la discusión de la propuesta, del modelo de país, este que comenzó a restituir a los argentinos la inclusión social en el 2003. Queremos que no sean solamente 4 millones y medio de puestos de trabajo, no alcanzan, faltan muchos más. No queremos que sean 2 millones solamente jubilados, queremos más, no alcanzan. Queremos trabajo decente y digno. Queremos trabajo registrado. Por supuesto que falta, pero nosotros vinimos a discutir ideas. Y esa es la propuesta que está elaborando la corriente nacional del sindicalismo peronista. Y la vamos a llevar a todo el país, en cada una de nuestras 24 provincias. Y en cada uno de los distritos que tengamos, en el país y en el conurbano bonaerense. Y en la provincia de Buenos Aires, a todo el territorio también la vamos a llevar. Porque nosotros tenemos trabajadores en todo el país. Y esos trabajadores tienen derecho a mejorar su calidad de vida, no solamente con nosotros. Por eso nació la corriente. Este es el objetivo de la corriente. No venimos a disputar con nadie. Pero hay una cosa también que dice nuestro conductor. El peronismo nació antes que Perón. Porque el 17 de octubre del 45, la masa de trabajadores que fue a pedir por sus líderes, coloré el Perón, que estaba preso, ya ahí daba nacimiento a los trabajadores al peronismo. Por lo tanto, más peronistas que los trabajadores, solamente Perón. Nadie más. Porque, compañeros, nosotros no somos ni sectarios ni excluyentes, como peronistas. Vamos a convocar a los movimientos sociales en el territorio, vamos a convocar a los sectores políticos, vamos a convocar a los sectores universitarios, a los sectores profesionales, a los sectores de la cultura, del intelecto, y vamos a acompañar a nuestro intendente. Queremos acompañarlo. Porque es un peronista y queremos que le vaya bien. Si le va bien él, nos va bien a todos. Y nosotros vamos a hacer este trabajo. Lo que no venimos a disputar un cargo. Hoy me preguntaba un periodista si nosotros aspirábamos a tener como alguna vez un concejal en el Consejo Liberante de Loba. Y que si ese hubiera sido el objetivo, la corriente no hubiera nacido jamás. No es nuestro objetivo. Un culpo. Nosotros queremos discutir la problemática de cada distrito y los problemas de cada distrito. Porque acá están nuestros trabajadores. Por lo tanto, vamos a acompañar un modelo de inclusión social, de distribución de la riqueza. Y la mejor garantía somos los trabajadores. Y como dijera nuestro querido General Perón, crear una obra de arte no está en la forma de concebirla o escribirla. Si no, la obra está en realizado. Y nosotros la vamos a realizar, compañeros. Porque como decía ese escritor Frank Fanon, todas las generaciones, dijo el argelino, tienen un mandato histórico. O lo cumplen o lo traicionan. Y el mandato histórico de nuestra generación es cumplir con lo que nos pidió la compañera Evita. La justicia social, si no, la obra pasa en el mundo. Muchísimas gracias.